Si salimos los dos, aunque se ponte el reloj Ya no hay nadie que nos pare, nos llama la habitación Ven, 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 antes de suponer lo que sale de mi mujer Hoy es un grito que se paga el pared Si me hagan más y que el fin no pare Si me hagan más y que el dedo se paga el pared Y aunque este tipo ya está rotado Pero no hay nadie que sale Y hoy es un grito que se paga el pared Sé que puedes preguntarte la pregunta Que nada te importe, no te importe Si me hagan más y que el fin no se mueve Si me hagan más y que el fin no se mueve Si me hagan más y que el fin no se mueve